Y si es celosa ella, cuando salís vos, porque las chicas te deben mirar muchísimo. Después preguntame todo a mí, te digo. ¿Yo? Bueno, a ver, después te pregunto todo a vos. Porque vos tenés tus fans en la cancha, todos, la leona, la leona, qué linda. Me decían cuando estabas en el circo, que lomo, que esto, que lo otro, mucha gente. No, pero no soy celosa. No, no, un poquito. Lo justo y necesario, no tanto, no tanto, no me puedo dejar de eso. ¿No? Hasta a veces ya es sospechoso que no sea tan celosa. ¿De verdad? ¿Porque a vos te gustaría que fuera más celosa? A veces es muy poco celosa, pero está bien, está bien. No te tortura, porque si no, imagínate, un tipo como vos, que estás entre las modelos, entre las chicas más lindas del mundo, si es celosa, pobre. Bueno, no le des letra. Tampoco es que estés tan tranquila, no. Estoy tranquila. O es lo que me muestra. Obvio, uno piensa, tal cual como decís. Pero sí, es verdad. Sí, le vas a todos lados con las mujeres más lindas de Argentina. ¿De Argentina? Y si va a Italia, está Cindy Crawford, Naomi Campbell. Lo voy a tener en cuenta. Y sí, lógico. ¿Y vos sos celoso? Un poquito, ¿no? Un poco. Un poco también. Somos muy tranquilos los dos. ¿Te gusta que usen mini? ¿Te metés en eso? Sí, sí, pero si sale conmigo. Si no, más o menos. Me amo. Hoy le dije que está bien, el largo está probado. A veces se usan unos micro vestidos que son increíbles. Ya los hemos usado, bueno, todas en el 70, pero volvió. Y ahora me encanta, es divino. Si le queda bien, tiene que usarlo que le quede bien. Claro, lógico. Pero está con vos. Va sumando puntitos a mí. No, te digo, es un chico modelo. ¿Hacés algo más que el hockey vos, por ejemplo? No, yo me dedico exclusivamente al hockey. Solo al hockey. Sí. ¿Y es amateur o vivís del hockey? No, vivo del hockey. Ah, o sea, vos tenés sponsors. Tengo la oportunidad de poder vivir del deporte, que es lo que más me gusta y más me apasiona. Lógico. Yo me quedé acá en Argentina, este va a ser mi tercer año, que estoy jugando para Quilmes. Y me quedé acá exclusivamente porque, bueno, la empresa que me contrató me hizo un contrato hasta este año. Ajá. Y exclusivamente para jugar. Ah, ok. Justamente, bueno, ahora lo rescindimos el contrato. Yo voy a terminar la temporada con las chicas. Sí. Por una cuestión de amor de grupo, nada más que por eso. Sí. Y el año que viene veré qué hago. Pero siempre pensando en buscar un... Pero siempre tenés un sponsor. Tenés que tener... Y si no, no podés. ¿Cuántas horas ensayás por día? Sí, sí. Muchas de nosotras tenemos la oportunidad de poder tener un sponsor y vivir de este deporte. Si no... Es que son las... Casi, yo no sé si en este momento no son campeonas del mundo. No. Pero bueno, no importa. Da igual. Pero fuimos en el 2002. Pero fueron varias veces campeonas del mundo. Y siempre estamos en la primera vez del mundo. Y siempre están ahí, en la primera o segunda. Sí, 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 totalmente. Y es la idea que tiene este grupo y el objetivo que tiene el grupo. Pero bueno, o sea, a ver, cada una de nosotras para poder vivir este deporte tiene que emigrar. O sea, tenés España, Holanda, que es donde están la mayoría de las chicas. A mí me tocó quedarme, pero bueno, el año que viene ya veré dónde me voy a ir. Tenés posibilidades por ahí. Y sí, porque la verdad que... Me encantaría poder quedarme, ¿no? Siendo una de las mejores jugadoras del mundo, la verdad que tenés que ganar un poquito, ¿no? También, de plata. No hay derecho. Sí, sí, se gana, pero no se compara con ningún otro deporte. Si vos lo comparás con un fútbol, rugby, no se compara realmente. Pero en Europa deben pagar un poquito, deben pagar bien. Sí, sí, sí. Pagan muy bien. ¿Vos vas a los partidos donde juega ella? Sí, sí, sí. ¿Y te ponen nervioso? Sí, me ponen nervioso, sí. Y sí, sí, te ponen nervioso. Sí, sí, algunas veces. La Champions, en verano pasado estuve yendo. Sí, sí, fue a todos los partidos en Quilmes que se jugó. Y además debe ser peligroso porque a veces caen también, por más que tengan de todo, protecciones y todo. No, vos no sabés lo que es. Unos palazos, ¿no? Es terrible. Bueno, usamos protectores con una canillera, protector bucal. Sí. Pero siempre tenés alguna... Pero siempre tengo algo lastimado. Sí, mirá, mirá estas piernitas. Estos son golpes. Bueno. En los que tienen las piernas sabulosas, Luciana. Pero eso es golpe, golpe, golpe en los huesos. Sí, y caídas también, ¿no? Y caídas. Porque te golpean con el palo y si no te caes al sintético, el sintético termina quemándote. Entonces, y es muy peligroso, la verdad es muy peligroso. Pero se juega muy fuerte, ¿viste? Ha cambiado el deporte. Hoy por hoy las deportistas son atletas dentro de la cancha. Obvio, obvio. Y cada vez son más grandotas y más fuertes y la pelota corre más rápido. Sí, cada vez hay más exigencia del que lo hace. ¿Vos jugás a algo, Mario? Yo hacía atletismo. ¿Atletismo? Hace mucho tiempo salto en alto. Toda vida, de chiquito, hasta hace un par de años y ahora ya dejé... Qué bueno, esos que venís corriendo y saltás en... Sí, sí, sí. Ay, bueno. No garrocha. No, 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 saltás un... Espalda, claro. Espalda. Y también es fabuloso. Y te pegás cada golpe que no se... Y caes en una colchoneta que... Sí, pero... Oíme, ¿y vemos un tape de quién? ¿De los dos? Ay, a ver, a ver, a ver. Sí, la mía. ¿Eso es a vos, Mario, también? No, no, ese sí. ¿Ah, sí? ¿La de la playa? Sí. El chico es una especie de Brad Pitt. Y la Leona, mirá la Leona. Mirá, la Leona no tiene una gota de grasa aunque se la busquen en todo el cuerpo. ¡Epa! Tranquila, platea. Eso no lo tengo. Mirá, qué divina foto, Luciana. Bueno. ¡Qué linda! Qué foto divina, me encanta. Tiene tablita de lavar. Tiene tablita, ¿eh? Tiene tablita de lavar. Qué lindo, chicos. Me encantan. Los dos son divinos, sí. Me gusta muchísimo. Y basta de gritarle a él a ustedes. Todo mal con la tribuna. Basta, caperucita roja. B-D-E-D-S-B-A. Con todas que están adelante voy a tener un problemita cuando salgan, me parece. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina